Siha, Javaruno y Murere. Espero que no estén muy lag. El bombón es de 1273. Imagino que se arriesga demasiado en las partidas. Clasificatorias. Juega mucha clasificatoria. ¡Vulom! ¡Ésto! ¡Metalheves! ¡Metalheves! ¡Étimos! ¡Malisto! ¡Metalheves! 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 ¡Mmm! Lástima, entramos a otra Luchillo. No voy la partida como quiera. No, ya no aparecía, yo creo. Cuando se llena o empieza ya a iniciarse, ya no deja ver. ¡Oye, qué agresividad! Esa gallina. ¡Sí, tontos! La yereftiz. ¡Metalheves! ¡Próeseche! ¡Malista! 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 METALLEVS PROSTAGMA VULOME METALLEVS No se va morir, se va morir, se va morir Ufff FRIRITOMOS PROSTAGMA, FIREFTIES PROSTAGMA VULOME METALLEVS PANI VULOME METALLEVS PROSTAGMA NÉ Oye, no te olvides de las personas sin hogar PROSTAGMA PROSTAGMA LÉG snella ìlatábamos. Sí. Supda privar. Último. Últimos. 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 Me thirve. Llegue. Prósταgma. Thirreftiz. Thirreftiz. Llegue. Llegue esto. Lo que no me sirve es un méxico corrupto. Así no me sirve. Llegue. Etimus. Madre mía. Etimus. Etimus. Fulome. Orthos. Pánico. Orthos. Fulome. 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 Quien es? Un Zeus. Etimus. Fulome. Thirreftiz. Orthos. Fulome. Fulome. Orthos. Prósταgma. Estu. Né. Né. Llegue. Thirreftiz. Prószeché. Thirreftiz. Prósταgma. Prósταgma. Orthos. Pani. Pani. Vulome. Vulome. Pani. Prószeché. Is machim. Llegue. Pero mátalo. Vaya el rayo. Próscia. 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 ¿Qué es lo que se llama? Me La lista Prostagma Moveros, moveros No, 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 vete Se lo echaron ¡Gracias! 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 Prósecate, vufoervos. Prósecate, vufoervos. Prósecate. Prósecate, vufoervos. Prósecate, vうlome. Esto. Prósecate. Esto. V Verizon. Vúlome. Estos. Vuelo. ¡Eto! ¡Sí! ¡Malista! ¡Prostagmamos! ¡Malista! ¡Vuforvos! ¡Vuforvos! ¡Estos! ¡Vuforvos! ¡No! ¡Prostagmamos. ¡Vufulos! ¡Vus. ¡Etoimos! ¡Vus. ¡Vus! ¡Prostagmamos! ¡Vu-forvos! Vuelo me Málista Né Estu Né Né Málista Lége Estu Vuforvos Vuelo me Vuelo me Vuelo me Vuelo me Vuelo me Lége Né Málista Málista Vuelo me ¿Puedo hacer dosas en la mitad de cada uno? ¡Próseghe! ¡Malista! ¡Vuforbos! ¡Con permiso! ¡Vulóme! ¡Malista! ¡Leghe! ¡Próseghe! ¡Malista! ¡Vulóme! ¡Próseghe! ¡Vulóme! ¡Vulóme! ¡Estú! ¡Malista! ¡Etoimoso! ¡Vulóme! ¡Malista! ¡Próseghe! ¡Leghe! ¡Estú! ¡Vulóme! ¡Ay, mamá! ¡Vulóme! ¡Estú! ¡Ay, mamá! ¡Malista! 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 ¡Ok! ¡Étimi! ¡Estú! ¡Malista! ¡Estú! ¡Leghe! ¡Vulóme! ¡Étimi! ¡Malista! ¡Estú! ¡Malista! 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 ¡Estú! ¡Vulóme! ¡Orthos! ¡Vulóme!� ¡Próseghe! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Malista! ¡Mamá! 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 Espera que es muy pronto para decir adiós Sí ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Vulome! ¡Esto! ¡Vulome! ¡Esto! ¡Prostagmanos! ¡¿Hatéis vos los! ¡Laley ke ¡Prostagma! ¡ veilamente! ¡Airamad! ¡Vulome! ¡Ne a pues! ¡Vulome! ¡Ne a pues! ¡Prostagma! ¡No malis Aviate junto al draco ¡A récer! ¡Prostagma! ¡Vamos de pronto! ¡Buenos de pronto! ¡Vamos de pronto! ¡Vamos de pronto! ¡Vritómos! ¡Vritómos! ¡Próστεgme! ¡Vúlome! ¡Né! ¡Étimos! ¡Vúlome! ¡Né! ¡Étimos! ¡Vúlome! ¡Étimos! ¡Vritómos! ¡Vritómos! ¡Vúlome! ¡V πρόσταgma! ¡Vúlome! ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Vrritómos! ¡Viu случае! ¡Veh! ¡Vritómos! ono yo ¿realizamos mono ¡Estoy bien! ¡Búlame! ¡Léguen! ¡Próstagma! ¡Léguen! ¡Búlame! ¡PROASTAGMAS! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡PROASTAGMAS! ¡Vúlome! 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 Λέγε... Λέγε πρόσταγμα East... Λέγε... Légé, légé, vúlom a los enviértes. Étimos, vúlomé. Né, né, vúlomé. Ésto, légé. Légé, légé, ésto, vúlomé. Légé. Légé, légé, ésto, vúlomé, vúlomé. Étimos, vúlomé. Étimos, vúlomé. Légé, légé, ésto, vúlomé. Étimos. Légé, légé, ésto, vúlomé. 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 Próscen. 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 Prrocesse. ¡Prófame! ¡Vamos! 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 ¡Prófame! ¡Vamos! 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 ¡Prófame! ¡Legia! ¡Proston! ¡Gracias! 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 ¡Vulo me! ¡Vulo me! ¡Gracias! ¡Nos pasa nada, hija. ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no se mueven, mis aldeanos? No me hacen caso. ¿Por qué no se mueven, mis aldeanos? ¿Por qué no se mueven, mis aldeanos? ¿Por qué no se mueven, mis aldeanos? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Bullome! ¡Malestar! ¡Malestar! ¡Bullome! Pointe 3 Y listo ¡Aaah! ¡Esto! ¡Próσταγμα! ¡Vulome! ¡Vulome! ¡Esto! ¡Né! ¡Étimos! ¡Né! ¡Esto! ¡Esto! ¡Machande! ¡Esto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Visto! Leyes voli Etimus Etimus Leye Prostagma Vulo me Etimus Foro voli Etimus Esto Marisa Vulo me Prostagma Leye Malista Etimus Vulo me Prostagma Vulo me Estimus Etimus Estimus Prostagma Vulo me Prostagma Es voli Etimus TeBS Malista Prostagma That Malista Prostagma Estimus Estimus Malista 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maliste! No!! Están me están matando mis caravanas ¡Próseche! mesma ¡Maliste! ¡Maliste! ¡Prósechame! ¡Vulome! ¡Próstagma! ¡Vulome! ¡Esquizbolidos! ¡Próstagma! ¡Legue! ¡Apulantum! ¡Apulantum! ¡Entrell Redes! ¡ вмieszczęlo de la política! ¡Vamos! ¡Mias! ¡Vamos! ¡Né! ¡Né! ¡Vúlame! ¡Né! ¡Vúlame! ¡Étimo! ¡Ritón! ¡Né! ¡Né! ¡Sí! ¡Legé! ¡Paní! ¡Póro! ¡Caulós! ¡Legé! ¡Caulós! ¡Caulós! ¡Legé! ¡Etes! ¡Né! ¡Malista! ¡Es! ¡Vúlame! ¡Esto! ¡Malista! ¡Vúlame! ¡Étimo! ¡Étimo! ¡Ritón! ¡Caulós! ¡Caulós! ¡Ritón! ¡Pani! 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 ¡Vúlame! Necesum, voolo me. Voolo me. Voolo me. 2000. Mesμά him. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.